Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de CISACHES. Acabamos de presenciar quizá una de las mayores palizas que se ha dado en un match entre jugadores de altísimo nivel. Esto sucedió en el duelo de cuartos de final del Speed Chef Championship entre el actual campeón mundial Magnus Carlsen que tuvo que enfrentarse al fuerte gran maestro norteamericano Fabiano Caruana. Obviamente Carlsen partía como gran favorito para ganar este match porque es uno de los mejores jugadores a ritmo blitz y bala del planeta. Además de eso pues Caruana tampoco es que sea muy reconocido por su fuerza en esta modalidad. Sin embargo nadie se imaginaba que la paliza iba a ser tan grande y a continuación veremos una de las mejores partidas del duelo en donde hay un maravilloso sacrificio de dama incluido así que quédense hasta el final. Con las piezas blancas en esta partida que fue la número 9 del encuentro y la primera a ritmo de 3 minutos. Magnus Carlsen iniciaba con la jugada de 4 mientras que con las negras Fabiano Caruana respondía con E5. Caballo F3, caballo C6, alfil B5, A6, alfil A4 y caballo F6. Obviamente aquí tenemos una apertura española y les comento que pues Caruana ya necesitaba ganar ya que la primera tanda de partidas a 5 minutos la ganó Carlsen por una diferencia de 6 a 2. Ojo, Caruana no le pudo ganar ninguna partida. Fueron 4 tablas. Aquí Magnus Carlsen juega en Roque, B5, alfil B3, alfil C5, A4, torre B8, A por B5, A por B5, D3 y D6. Obviamente pues todo esto es muy teórico. Aquí Carlsen juega alfil E3, jugada que es teórica aunque también es posible la jugada C3 y traje en Roque alfil G5 con una posición igualada. Ahora tras alfil E3 que fue lo que jugó Magnus, en Roque aquí de Caruana, alfil por C5, D por C5, caballo B de 2, las blancas finalizan el desarrollo, dama D6, H3, H6, torre E1, torre D8, dama E2, caballo H5, las negras buscan la casilla F4 y caballo G5 de Magnus Carlsen. Aquí las blancas parecen sacrificar pieza, pero la idea es que el caballo también está siendo amenazado por la dama blanca. Ahora, Caruana aquí juega caballo F4, jugada que parece muy lógica, y Magnus juega caballo por F7. Una jugada espectacular, si bien pues hay que hacerla ya que se amenaza el caballo y la dama, sin embargo pues no es fácil mentirse en esta línea donde hay que sacrificar a la dama. Fíjense que aunque las blancas amenazan la dama negra, las negras primero capturan con jaque, fíjense, caballo por dama jaque, torre por, y ahora el problema de las negras es que el caballo está siendo defendido por el alfil y hay un terrible rayos X, se amenaza la dama y también la torre. Dama F6 de Fabiano Caruana, caballo por torre jaque, intermedio allí de Magnus Carlsen, rey H7, caballo por C6 y dama por C6. Tras esta secuencia, fíjense que las blancas tienen torre y caballo a cambio de la dama, en una posición en donde las máquinas parecen ver esto con completa igualdad, sin embargo, obviamente es muy complicado y la mayoría de jugadores quizá prefiere la dama. Magnus Carlsen juega C3, obviamente para darle una caciquita al alfil, y lo mejor quizá era torre E1 para mantener vigilada la octava fila y adueñarse de la columna A, si torre A8, alfil D5 y tras torre por y torre por, pues las blancas mantienen el dominio de la columna y las piezas bastante activas. Sin embargo, tras C3, Caruana juega C4, bloqueando allá o amenazando el alfil, y DxC4, una pequeña imprecisión de Carlsen, lo más correcto quizá era alfil C2, aunque bueno, parece que las negras deben estar un poquito mejor con una jugada como B4 allí intentando complicar. Ahora, tras DxC4, que fue lo que jugó Carlsen, BxC4, alfil A4, se amenaza la dama, dama G6, ojo que aquí Caruana pues amenaza el peoncito de B2 también con la torre, y caballo por C4. Magnus captura y defiende, pero ahora Caruana tiene una jugada muy interesante que es alfil por H3, de hecho amenazando jaque mate en una jugada aquí, pues la posición estaba sumamente compleja, parece que las negras tomaban la iniciativa. Carlsen tiene que jugar caballo E3 defendiendo el mate, alfil E6 de Caruana, B4, torre D8, torre D1, torre por D1 y alfil por D1. Cualquiera diría que bueno, a las negras le convienen estos cambios porque se van quedando con la dama contra la torre y la pieza. Sin embargo, pues Magnus es muy muy fuerte en estas posiciones, ya lo hemos visto creando murallas espectaculares, como lo hizo en una partida contra Nakamura por allá en el campeonato mundial Blitz, también como le ganó en el campeonato del mundo ahí a Neponianci, una partida espectacular que básicamente fue la decisiva del duelo. Partida que les voy a estar dejando a lo largo de este video para que vayan a disfrutar. Bien, aquí Fabiano Caruana continúa con H5, se viene a tratar de atacar por el flanco de rey, torre D2 de Magnus Carlsen, H4, alfil E2, dama G5, alfil C4, alfil por C4, caballo por C4 y H3. Esta parece ser la jugada más incisiva de las negras, sin embargo, aquí era muy interesante dama F4 y es que pues no es fácil defender ahora el peón D4. Fíjense que aquí, por ejemplo, si F3, vendría H3 y cuidado porque los peones parece que se van a destruir, aquí la estructura blanca va a sufrir. Así que tras dama F4, según el módulo, lo mejor es caballo E3, pero tras dama por E4, creo que las negras deben estar mejor aquí. Ahora, tras H3 de Caruana amenazando mate, Magnus juega caballo E3, H por G2 y torre D7. Fíjense lo que puede hacer el campeón del mundo. El peón de Caruana le sirve como escudo al propio rey de Magnus Carlsen, realmente aquí pues las negras no tienen grandes amenazas. Dama H4 juega a Caruana amenazando mate, caballo por G2, dama por E4 y torre por C7. Tras esta captura, pues las blancas tienen dos peones aquí completamente libres que son bastante peligrosos. El problema para Caruana es que la torre y el caballo se logren coordinar, así que debe tener mucho cuidado. Dama D3, obviamente Carlsen también debe tener cuidado sobre todo de los hakes dobles a larga distancia con esa dama. Caballo E3 de Caruana, dama, perdón, rey G6, torre C5 y rey G5. Aquí pues Caruana pasa del peóncito de E5 porque quiere irse a buscar las redes de mate. Por ejemplo, otra opción podría ser dama D6 defendiendo el peón, aunque tras torre D5, dama E6 y C4 los peones de Carlsen comienzan a correr muy rápido. Pero bueno, rey G5 aquí de Fabiano Caruana, torre por E5 de Magnus Carlsen, rey F4, torre F5 jaque, rey E4 y C4. Fíjense cómo las piezas blancas se coordinan para poder empezar a avanzar los peones. Aquí Caruana logra recuperar uno con dama B1, rey G2 y dama por B4, pero ya es difícil que las negras puedan ganar porque básicamente la blanca tiene una buena fortaleza. Sin embargo, la partida continuó, torre F4 aquí de Magnus Carlsen, un sacrificio de torre fantástico. Rey D3, obviamente no se puede capturar la torre por el jaque y las negras pierden inmediatamente. Así que rey D3, torre G4 amenazando ahora en G7, dama B7 jaque, caballo D5, rey E2, torre E4 jaque, rey D3, F3, dama B2 jaque, rey G3 y dama B1. Como les he comentado antes, el actual campeón mundial es demasiado fuerte en este tipo de posiciones. Fíjense que todas las piezas blancas están perfectamente colocadas y la dama negra no tiene ninguna oportunidad de capturar nada. Caballo F4 aquí de Magnus Carlsen, rey D2 de Fabiano Caruana, caballo E6, dama G1, rey F4, dama G6, rey E5, Magnus comienza a avanzar peligrosamente con ese rey que puede apoyar el peón blanco y rey C3. Esto es un error grave aquí de Fabiano Caruana, lo correcto era dama H5 jaque y tras rey D6, dama por F3. Bueno, por lo menos creando algún contrajuego. Se amenaza la torre y empezará a avanzar el peor. Pero tras rey C3, C5 de Carlsen que comienza a avanzar, cuidado, dama H5 jaque, rey D6, dama por F3 y torre 5. Aquí Carlsen se equivoca y es que claro, con poco tiempo es difícil ver la continuación ganadora. Lo correcto era torre D4 y nuevamente todas las piezas se defienden y el peón se prepara para correr. Por ejemplo, tras, perdón acá, acá, luego de dama H5, rey D6 y dama por F3 era la mejor. Tras rey C3, C5, dama H5, rey D6, dama por F3 y torre 5, como les digo, no fue la mejor. Quizá torre D4 era mucho mejor para avanzar. Si dama G3, rey D7 y ahora el peón puede seguir avanzando porque el caballo defiende perfectamente a la torre. Ahora tras torre 5, que fue lo que se jugó en la partida, dama D3 jaque de Fabiano Caruana, torre D5, dama A6, error de Fabiano Caruana. Aquí es difícil, como les digo, con poco tiempo es muy complicado conseguir las mejores jugadas. Lo correcto era dama G3 y tras rey C6, dama F2. Pero tras la jugada dama A6 jaque, C6, comienza a avanzar el peón. G5 de Caruana que intenta buscar contrajuego, pero es simplemente una maniobra que no va a funcionar. Torre por G5, Magnus se puede comer el peón sin ningún problema. Rey C4, torre C5 jaque, rey B4, caballo C7, rey B3, caballo D5. Magnus trata de abrirle campo a su peón, aunque la única esperanza de Caruana es mantenerla clavada sobre el peóncito. rey B2, rey D7, dama A7 jaque, rey D6, dama A6, torre C3, rey B1, torre B3, rey C1 y torre B6. Poco a poco Magnus Carlsen va colocando sus piezas para impedir que la dama no deje avanzar el peón. Dama A3 jaque, torre B4, dama D3, C7, dama G3 jaque, rey C6, dama G8, torre B8, dama E6 jaque y rey C5. Tras esta jugada Fabiano Caruana decide abandonar porque fíjense que ya se acaban los jaques, la dama no tiene a dónde atacar al rey, todos los jaques están cubiertos por el caballo o por la torre. Así que la corona es inminente y Magnus Carlsen ganaba esta increíble partida. Obviamente quizá esta partida sobre todo afectó muchísimo a Caruana porque después fue una paliza, les comento que el match quedó 24 a 8 puntos, eso fue una paliza. Magnus ganó 18 partidas. Caruana no pudo ganar ninguna y solamente se firmaron creo que 8 tablas. Así que esto fue una locura, realmente Magnus le dio una verdadera paliza a Fabiano Caruana. Si no me equivoco quedó 22 a 4 creo que fue. Sé que fue 18 partidas que ganó Magnus Carlsen y fue impresionante, una paliza absoluta y lo más increíble es que Caruana ni siquiera haya podido ganar una sola partida. Impresionante. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta nueva partida de torre y pieza contra dama de Magnus Carlsen? Realmente asombrosa. Si les gustó, como siempre me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan lo que viene porque aparentemente se nos va a dar la final soñada entre Magnus Carlsen y Hikaru Nakamura. Veremos qué sucede. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.